Y tenemos información de último instante, la cual se está generando en el kilómetro 113 de la ruta al Pacífico. Un vehículo tipo cisterna, cargado completamente de combustible, volcó en este sector. Al parecer, pudo haber sido el exceso de velocidad y una curva sumamente pronunciada. Hay precaución, hay alarma en estos momentos por parte de los socorristas, quienes piden por favor a la población, a las personas que están en los alrededores, no acercarse, porque en estos momentos esta cisterna está derramando combustible. De hecho, este vehículo cisterna, cargado completamente de combustible, es el que volcó las precauciones respectivas. Los cuerpos de bomberos municipales departamentales piden por favor a las personas no acercarse en prevención en estos momentos por el derrame de combustible, es sumamente peligroso. Se atiende en estos momentos al conductor, quien tiene crisis nerviosa, algunos golpes, no golpes de gravedad, pero sí crisis nerviosa. Así que esta es la información la cual se está generando desde el kilómetro 113 ruta al Pacífico.